Este domingo, el 15 de septiembre, el Día de la Madre en la Argentina, se corre la Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Carrera que va a ser además campeonato iberoamericano de maratón. Una carrera internacional, una carrera con gran calidad de atletas y gran cantidad de atletas. Más de 10.000 corredores ya están listos, inscriptos y preparados para estar en la línea de alargada en Figueroa Alcorta y Monroé a las 7 de la mañana, sí, sí, muy cerca de la cancha de River. Esos 10.000 hombres y mujeres que van a transitar al trote por la Ciudad de Buenos Aires van a ir de la cancha de River a la cancha de Boca, pasando por el Obelisco, por la Plaza de Mayo, por Recoleta, por Puerto Madero y por gran parte de la costa del río de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque este año cambia el circuito. Este año, producto de las obras en la zona sur, en la avenida Paseo Colón, el circuito ha cambiado y se va a correr por el aeroparque. Van a pasar frente al aeroparque mirando el río de la Ciudad de Buenos Aires y más allá del kilómetro 30 y largo, casi 40, van a tener que cruzar el puente Labruna, el viaducto Labruna por detrás de la cancha de River, para finalizar en el punto de llegada. Es por primera vez en la historia de la Maratón de Buenos Aires un circuito circular, es decir, que se larga y se llega en el mismo sentido en toda la carrera. Para los porteños, un detalle a tener muy en cuenta, el tránsito va a estar parcialmente cortado durante unas 6 horas y media, que es lo que reglamentariamente dura la carrera. Es decir, en la zona de cancha de River, desde antes de las 7 de la mañana hasta bastante más después de la 1 de la tarde. En los demás lugares, a medida que pase el último corredor, se va a ir levantando el circuito, se va a ir liberando la zona y se va a poder circular. Hay 1.200 personas trabajando para estos más de 10.000 corredores que van a recorrer la Ciudad de Buenos Aires en una fiesta del atletismo en el Día de la Madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!